Mejor puesto el tema, ¿eh? ¿Vos decís? Y escuchame, si de las cenizas puede recrearse un cuaderno, ¿vos qué dirías? No, 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 yo cuando la vi ayer no la podía creer, absolutamente de acuerdo. Yo tampoco la puedo creer. Como no puedo creer, saben que no me gusta mucho hablar de colegas, pero a veces me caliento, hago concesiones y bueno, e incurro en ello. Pero estoy leyendo la reproducción, estaba leyendo la reproducción, entre otras cosas, de la intervención televisiva de Morales Solá, que en verdad no es una columna, sino la reproducción que el diario hace de su intervención televisiva. Esa me la perdí, yo me vi un Feynman ayer. No tuvo eso de decir. Ah, bueno, te hiciste una promesa, claro. Bueno, me resulta muy impresionante que el tipo diga, seguramente esto va a provocar muchas especulaciones y denuncias por parte del peronismo, cuestionamientos de por qué aparecen ahora, de si esto es una operación, etc. Y remata, esto forma parte del final de una campaña, donde recién en los últimos días se empezó a hablar de corrupción a partir del debate. Yo no he visto un fallido de este tamaño en los últimos tiempos. Porque, por otro lado, si en verdad no quieren que esto aparezca como parte de la campaña y como una operación de los servicios, y si es cierto que el, digamos, colega Diego Cabot recibió los originales de los cuernos, ¿Por qué no los presenta el lunes? ¿Por qué hacer un insert? Claro, ¿por qué no los presenta el lunes? Explíquenmelo, por favor. La tapa de la Nación de hoy, Eduardo, ¿cómo te va? Sí, ¿qué haces, manchón? Dice, el material lo entregó ayer en los tribunales el periodista Diego Cabot, después de haberlo recibido anteanoche por parte de una persona que no se identificó. Exacto, y en una bolsa que como de la que, como dice hoy en su buena nota, el Tunicolman en página, el colega Cabot no sospechó que pudiera ser un explosivo u otra cosa, ¿no? Pero realmente es muy burdo y me cuesta encontrar antecedentes de una cosa similar. Pero además, Eduardo, la justicia ya dio por buena la fotocopia, yo no sé si está bien o mal, pero ya las dio por buenas. O sea que, para lo único que sirve esto es para que se hable de esto, porque en realidad no aporta judicialmente nada nuevo. Exactamente, no me meto en terrenos de técnica judicial, pero efectivamente las fotocopias estaban dadas por buenas. Hay otro elemento, Martín, y con esto cerremos el tema, porque francamente no da para más, pero que se supone ahora que van a reprocesar, digamos, a Centeno por falsos testimonios, siendo que el tipo dijo que los originales estaban quemados. O sea, en serio, es del nivel de ordinariedad que yo pocas veces vi. Seguramente debe haber otros casos parecidos. No sé en política una semana de las elecciones, insisto. Si no quieren que esto se vea como una regulación política, presentar el lunes en tribunales a primera hora. Dato 2, y no es inferencia de dato... Antes, una sola cosita antes de que cierres el tema. La verdad, no sé cuál es tu caso, pero supongo que es el mismo, en unos cuantos años de laburo periodístico, cuando uno tiene información, la publica, y después si la justicia te llama vas a la justicia. Cuando vos tenés información, la publicás, no vas a la justicia primero. Bueno, totalmente, en primer lugar. En segundo lugar, ese ha sido el argumento de... Está muy bien lo que decís. Ese ha sido el argumento de Cahote y del Día de la Nación para decir que el proceder es el contrario. Primero vas a la justicia. Una locura. Pero bueno, la interpretación, claramente, sería que hay una connivencia, poder judicial, poder mediático, por el cual arreglas proceder de esta manera. Porque la lógica más vale que la otra. Claro. Decía que es dato y no inferencia, dato... No sé si cabe la figura, dato presuntivo, pero es lo que me está llegando. Hay que ver si pasa de esta mañana que se endurezca lo que se llama... Lo que bien se llama el control de cambios. O sea, no se puede seguir con un reviente de 500 a 600 millones de dólares de reserva por día para que el dólar se te siga escapando. Ahora, la pregunta es una que también nos hacíamos en nuestra columna de esta semana en el diario. El gobierno va a tomar con alguna responsabilidad esto poco que le queda, que por un lado es poco y por otro lado es ser infinito. Si pensamos en 44 días, o sea, por el estilo, hasta el 10 de diciembre, va a dejar que incendie todo. Pero estamos perdiendo reservas, insisto, a un nivel que nadie preveía. Yo no sé, ahí si por eso hablé de dato presuntivo, o en todo caso dato parcialmente relatado o mostrado. Yo no sé si en lugar de poder comprar 10.000 dólares va a poder comprar 5.000, 1.000. No sé, desconozco técnicamente. Pero hay alarma y yo creo que los sucesos de Chile, entre otras cosas, han servido para... Y el final natural de la campaña han servido para, en las últimas horas, llamaríamoslo, no digo que oscurecer ni relativizar, pero mostrarle competencia al tema de lo que está pasando en la economía. Es que, Eduardo, haces un paseo. Por todos los portales, yo tengo abierto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 portales ante mis ojos, todos en primera línea, salvo la Nación, que por supuesto tiene el momento cuaderno, todo el resto es economía. Todo el resto siendo Infobae. En la previa electoral aumentan las ventas del Banco Central de la República Argentina y se acelera la salida de depósitos en dólares. Todos, en esencia, es esto. Sí, de las últimas horas, Fede. Porque primero todo lo arrastró Chile, informativamente, y me parece que es natural. Sí, a furia. Pero terminó de verse, y por otra parte es lógico, cuando el dólar de ayer pasa de los 62, más la quema de 600 millones de dólares, de una manera aparentemente inútil, claramente inútil, si se trata de evitar que el dólar suba. Más allá de los siglas y vueltas naturales que hay en una etapa electoral, por lo menos en un país como este, hay una cosa que me asombra, que se las escucho a los periodistas especializados en economía, a todos, a todos, lo escucho por derecha y por izquierda, que es, nadie sabe exactamente cuántas reservas le quedan al Banco Central. Sí, es una locura. Bueno, está escrito en condicional en muchos lugares. ¿Viste? Bueno, el Banco Central habría vendido... Hay alguna cosa que no es solo de un periodista especializado en economía, que es la natural inquietud de, bueno, entrás a la página, al sitio del Banco Central, y se supone que tiene que estar expuesto a eso, tiene que estar informado. No, no, ¿sabés qué no? Por ejemplo, hay 7.500 millones de dólares, he escuchado, que están reservados para contingencias, y entonces, en potencial, como dice Martín, habrían sido usados 1.500 de esos, que se computarían como agregados a las reservas. Yo, en serio, tampoco he visto esto. Igual alguna pregunta, ¿eso es alguna ley que se modificó, o históricamente fue así? No, 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 acaban de modificarla hace dos meses. El gobierno modificó la transparencia del anuncio de reservas, claro. Es muy grave. Sí, sí. Bueno, yo escucho, me remito, insisto, a decir, o a repetir lo que señalan los periodistas especializados en economía, también repito, a derecha y a izquierda, todos usan potencial para referirse a cuál es el verdadero valor de las reservas. No el verdadero valor, sino lo que efectivamente se está veniendo gordiga. Responde a pagos de deuda, responde a uso de reservas, no hay información acerca del tema. Tampoco he visto esto como antecedente. Hay una especulación que recibe, Eduardo. Sí. Le preguntamos aquí, te digo lo que dijo él, y después la especulación que uno recoge averiguando. Le preguntamos aquí a Daniel Arroyo hace dos días, qué pasaba, no con el plan anunciado por el Frente de Todos, sino con el plan, la emergencia alimentaria, votada por el Congreso y promulgada por el Ejecutivo. Sí. No salió un mango a ninguna provincia todavía, respuesta de Arroyo, que lo viene siguiendo. Bueno. A partir de ahí empecé a averiguar, y un funcionario de gobierno me dijo, de segunda línea, dice, no te extrañe que alguien esté mexicaneando. Y le digo, ¿qué quiere decir mexicaneando? Pues mexicaneando es lenguaje de bandas. Que estén usando la guita para otra cosa. ¿Y para qué otra cosa? Para la deuda. Bueno, ese sería todo un dato. Perdón, te recuerdo que hace dos sábados, cuando empezó a entrar en vigencia, siendo que Macri no vetó la sanción, ¿sí? del Congreso. Sí. Recuerdo perfectamente esto. Yo había hablado con Arroyo el viernes anterior, a ese día, para ver qué había pasado con la emergencia alimentaria. El sábado ese, fue título de la Nación, las declaraciones de Carolina Stanley, diciendo que ya se habían aplicado partidas por 9.200 millones de pesos, a partir de la sanción de la emergencia alimentaria. Lo dijo así la Ministra de Desarrollo Social. Arroyo me dijo, si es cierto va muy lento. Claro. Y ahora vos me estás diciendo esto, bueno, vaya si es compatible. La verdad que sería todo un dato. A ver, no, no, no me extrañaría. Lo cierto es, es que si las cifras que están, de las que se está hablando en términos de reventar reservas, son efectivamente las que están señalando, bueno, ¿cuánto aguantas en una transición como la que se espera? Por eso decía derecha e izquierda, hasta Rosendo Fraga salió ayer a decir, pero perdón, a 600 millones de dólares por día, para que encima el dólar se te vaya a 62, 63, lo que se llama el contado con liqui, que no viene el caso a explicarlo ahora, y tampoco yo podría ser el más indicado, que es lo que se calcula que efectivamente sería el valor del dólar, la cotización del dólar, si el central no interviniera, ¿se entendió? Sí. Está a 80. Bueno, que es el que usan las cadenas de comercialización. Exactamente. Ese es el problema. Exactamente. Para subirte los precios usas el 80, no el 61. Bueno, pero si desde las, Martín, y si desde las paso para acá, perdiste 20.000 millones, y te quedan 44 días de una transición en un gobierno sumido, yo creo estar tú en cierto vacío de poder. ¿Dónde está la cunza, por ejemplo? Y por eso Alberto Fernández también, en el día de ayer, hacía referencia en todo un tramo del discurso, a la actitud del presidente, de niño rico con el juguete que no quiere prestar. Absolutamente. Tranquilizar también a los votantes en cuanto a los ahorros y lo que suceda. Hoy está hablando Alberto Fernández, en gran parte de la temática económica en los cierres de campaña, creo que porque no le queda otra, porque este desastre, si no... Eso es polémico, ¿sabes? Que yo lo charlaba con unos colegas anoche. Sí, claro que sí. Porque en un país con los antecedentes de este, la frase, que los argentinos se queden tranquilos, que se van a respetar los depósitos en dólares... Ah, que el argentino se ha comprado dólares. Sí, es cosquilleante, por lo menos. Ahora, otra cosa que dice Fernández, que sí, la apoyas a dos manos, es esto de... Bueno, no sé con qué nos vamos a encontrar el 10 de diciembre, si llega el 10 de diciembre, ¿no? Un delito. Sí. Quiero que escucharte con respecto a tu opinión, con respecto a lo que se está viviendo Latinoamérica, está caldeada, pero hoy la lupa Chile, sin lugar a dudas, por lo preocupante y por las cifras que trascienden, pocas de ellas confirmadas, y en referencia directa, por supuesto, a las violaciones y desapariciones, ya están diciendo en algunos casos, organismos de derechos humanos en Chile, Eduardo. Sí, yo quería simplemente cerrar con eso, no con América Latina, situación global, me puede exceder, no me parece que dé el marco de una conversa telefónica de minutos para abordar semejante cosa, pero sí quería decir algo muy puntual con respecto a Chile, que en un punto a mí me tiene absorto, porque por supuesto que una cosa de esta naturaleza no se esperaba, y menos si crece en una sociedad como la chilena, porque realmente parecen estar frente a un episodio que yo creo que es el 2001 social de ellos, no el 2001 político, y ahí voy. Yo le había dicho ayer a Gary, previendo la salida de hoy, hablar de, bueno, Chile tan cerca y tan lejos, tan cerca en aspectos tales como aquel de, los escuché, uno escuchaba a Piñera el otro día, era Macri, ¿no? Sí, absolutamente. Los escuché, me di cuenta, más allá del volumen de lo sucedido, hay un punto en el que, en lo discursivo, la derecha está muy cerca, a un lado y a otro del, de la cordillera, ahora, hay otro punto, y por eso hablaba del 2001, del social, de lo social, pero no de lo político, y que yo creo que es reivindicante para un país como el nuestro, como la Argentina, porque una de las cosas que se aprecia en Chile, y hasta acá llego, no me quiero meter en otros terrenos, entre otras cosas ahí está Granos, que insisto, pero digo, acá tenés mediación política, y a rolete, vos acá tenés sindicatos, los cuestionados movimientos sociales, ¿quién cuestionaba los movimientos sociales? cuando se ve lo que está pasando en Chile, en Chile no hay, liderazgo político de posición, no hay un líder de la protesta, pero además de, ¿dónde están los sindicatos, dónde están los movimientos sociales? cuéntenme, me parece que, y esto lo digo por, este, de foo, ¿dónde está la iglesia chilena? Ustedes han escuchado algún comentario, y ojo que estoy hablando de una iglesia, que bajo la conducción de Evadisto Arns, en la dictadura pinochetista, supo tener un papel, que ojalá lo hubiera tenido la Argentina, ¿dónde hay un, donde hay un, pero uno es, un actor político, no social, político, un actor político, que sirva para establecer un diálogo en Chile, como para visorar cuál es además la salida de esto, que por otro lado te emociona, por favor, y cómo te emociona, entonces cuando en la Argentina, alguna derecha, dicho sea de paso, bueno, ya de la emoción que genera, cuando la derecha putea, contra piquetero, contra sindicatos, ¿cuánta falta que hay en Chile, para encauzar algo, de lo que está ocurriendo, un país literalmente, privado, que tiene un estallido, probablemente modélico, gracias Eduardo, por hablar con nosotros, abrazos, besos, y el domingo, transmisión obviamente especial, nuevamente de las 7.50, allí estaremos todos, beso, beso enorme, Eduardo Liberti, no quiero, no quiero, no quiero, iel,